Nuestra meta es la rehabilitación física de personas con limitaciones musculo-escletales funcionales que le impiden tener una buena calidad de vida. Contamos con un excelente grupo de especialistas dedicados a la rehabilitación y a la salud. Ofrecemos tratamientos a diferentes condiciones tales como espasmos musculares, dolor muscular y en articulación, fracturas, parálisis facial, discos arneados, lesiones de nervios, entre otros. Además, todo tipo de artritis, neuropatía y radiculopatía. 787-887-2555